¡Suscríbete! ¿No te convenció? 28 puntos. Completamente diferente al Juego de Estrellas que nos tiene acostumbrados la NBA. Eso parecía ayer un show. ¿Y por qué Curry no pudo? Si es tan show, si es tan bueno. También hay que ver con quiénes estuvo LeBron en su equipo. Estuvo Kyrie Irving, estuvo Kevin Durant. Stephen Curry la verdad es que pasó de noche. Stephen Curry es flor de un año. De una a dos temporadas. Y el equipo que tiene con los LeBron es por eso brilla tanto Curry. No tiene ese respaldo de LeBron con los Cavaliers. Pero también él es el jugador importante en ese equipo de Golden State. Lo que pasa es que algo tienes contra la gente. Entonces apoyas a Curry un poquito menos que LeBron James. Me parece que el chico malo del básquetbol LeBron James para mí es el mejor. El mejor, el mejor, el mejor. Y es una rivalidad como la de Cristiano Messi en España. En donde Cristiano a nivel goleador es mucho mejor que LeBron Messi. A nivel jugador probablemente Messi sea mejor que Cristiano. Pero aquí no hay duda. Aquí el único que podría hacerle frente a LeBron es que renaciera Michael Jordan. Nada más. Para mí me parece que en la actualidad Curry es el mejor. Dos títulos con Golden State en los últimos tres años. Está creando una dinastía. Ayer lo aplastó. Ayer lo aplastó LeBron completamente. Bueno. Debate de Tribuna Deportes. Gracias. Fernando Crackers. Síguenos en nuestras redes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!